Bienvenidos a un nuevo tutorial. Vamos a ver en primer lugar cuatro acordes que vamos a necesitar para esta canción y después, junto con la letra, pues vemos un poco cómo sonaría. Entonces, primer acorde que vamos a necesitar, do mayor. Para ello colocamos el dedo uno en la segunda cuerda, primer traste. Dedo dos, cuarta cuerda, segundo traste. Y el dedo tres en la quinta cuerda, tercer traste. Y con la mano derecha pulgar desde la quinta cuerda hacia abajo. Siguiente acorde, sol menor. Para ello coloco el dedo uno, cejilla en el traste número tres, en las seis cuerdas. Y añado el dedo tres en la quinta cuerda, quinto traste. Y el dedo cuatro en la cuarta cuerda, quinto traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Siguiente acorde, fa mayor. Para ello coloco el dedo uno, cejilla en el traste número uno, en las seis cuerdas. Y añado el dedo dos, tercera cuerda, segundo traste. Dedo tres, quinta cuerda, tercer traste. Y el dedo cuatro, la cuarta cuerda, tercer traste. Y toco las seis cuerdas con la mano derecha. Y fa menor va a ser esta misma posición de fa mayor, pero voy a levantar el dedo dos. ¿Vale? Y sonaría así. ¿Vale? Fa mayor y fa menor. Con el dedo dos levantado. Entonces, ¿cuál es la secuencia o el orden de los acordes? Do mayor. Sol menor. Fa mayor. Y fa menor. ¿Vale? Y se va repitiendo. Entonces voy a poner la canción y vamos a ir tocándolo poco a poco. ¿Vale? Entonces, en este caso comenzamos en do mayor. Sol menor. Fa mayor. Y fa menor. Y repetimos. Do mayor. Sol menor. Fa mayor. Y no tengo a planear. Y fa menor. Do. Sol. ¿Vale? Entonces, ya tenemos los acordes. Ahora, ¿qué podéis hacer? A nivel de ritmo, lo más sencillo de todo, con la mano derecha, tocar los acordes. ¿Vale? Eso siempre lo vais a poder hacer. Según va cambiando, pues, tocáis. Opción 2. Hacer una combinación de dedos, un arpegio. Por ejemplo. Cogeis do mayor y hacéis. Pulgar. Índice. Medio. Índice anular. Medio. Índice. Y con el otro acorde igual. Sol menor. Pulgar. Índice. Medio. Índice anular. Medio. Índice. Fa mayor. Y fa menor. Y así. Y cualquier otra combinación. Al final es, en el tiempo que dura el acorde, hacerle distintas combinaciones con los dedos. Probar cualquiera que queráis. Pulgar. Índice. Medio. Anular. La más sencilla. Otra. Pulgar. Índice. Medio. Anular. Medio. Índice. Otra. La que hemos visto. Pulgar. Índice. Medio. Índice. Anular. Medio. Índice. Por ejemplo. Hay muchas. ¿Vale? Y si queréis más, pues, me lo escribí en los comentarios y hacemos más. Y luego ya si queréis, a nivel de ritmo de rasgueo, pues, podéis hacer abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Y cambiamos. Y lo hacemos lo mismo. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Y cambio. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Y fa menor. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Arriba. Y así. ¿Vale? Todavía tenéis el ritmo y tenéis los acordes y todo. Entonces, cualquier duda que tengáis de acordes, ritmo, posiciones o lo que queráis, me escribís en los comentarios, ¿vale? Y hacemos un vídeo sobre ello. Y nada, espero que lo disfrutéis. Si os ha gustado el vídeo, darle like y suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho un vistazo. Tenemos muchísimos tutoriales, directos, canciones, clases y de todo. Y nada, espero que lo disfrutéis, que le deis mucha caña a la guitarra y que nos podamos ver en el siguiente vídeo.